Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, porque eso nos hizo fuerte, eso nos puso donde estamos. Por eso entre tú y yo tenemos que cuidar cada momento, cada día, cada espacio para siempre estar juntos. Gracias mi amor, te amo, quiero vivir contigo para siempre, ojalá y un para siempre no sea mucho tiempo, te amo, no lo olvides. Eres tú mi todo, lo mejor que hay en la vida, ya te imaginaba que este amor duraría, eres lo que quiero para siempre, tú no te sales de mi mente. Eres tú mi todo, lo mejor que hay en la vida, ya te imaginaba que este amor duraría, eres lo que quiero para siempre, tú no te sales de mi mente. Ya siete años que llevamos juntitos, y gracias a ti ya no soy el mismo tipo, ya soy distinto, me siento mejor, me diste unos hijos que son mi motor, te amo mi amor, eres lo mejor que a mi me pasó, sin ti nada soy. A ser sincero, me enamoras, bella dama, nunca se me olvida lo del día en Alabama, cuando te conocí me enamoro tu mirada, y tu forma de ser chiquitita, como me agradas. Diana Ramírez, siempre voy a estar contigo, si es que tú así lo pides, ya no te agüites. Sé que mi jale es riesgoso, pero aquí ya gano el triple, lo que necesite estoy dispuesto pa' comprarlo, soy bien detallista, mi amor, tú lo has comprobado. Lo que he logrado ha sido también por tu esfuerzo, por tus consejos, regaños y rezos. Agradezco cada día, que has estado a mi lado, que doy gracias por todos los momentos bellos que hemos estado juntos, entre lo bueno y lo malo, siempre has estado ahí. Te amo, te amo, cuida siempre de este amor, recuerda, que yo estaré para ti incondicionalmente, eres mi vida, te amo. Eres tú, 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 eres Sentí, noche tras noche antes de dormir Me quieres machín, eso lo puedo sentir Cada que yo estoy contigo, soy el hombre más feliz Soy un desmadro, solo fui, pero tú vistes por mí Me aceptaste como era, por eso es que sigo aquí Ahorita ya todo a mí, tiempos malos ya pasaron Y el que te diga algo, yo el corto se la descargo Siete años, no son de en vano Yo por ustedes me la rifo casi a diario Y las tres reinas que me diste son mi vida Mi vale, once, mil y lo que pidan Ya por la feria no paramos, yo le voy a echar todos los kilos Pa' que no se repita como lo de aquel anillo Tú eres la indicada, así de sencillo Te amo mucho Diana, yo siempre voy a estar contigo Contigo, contigo Eres con mi todo lo mejor que hay en la vida Ya te imaginaba que este amor duraría Eres lo que quiero para siempre Tú no te sales de mi mente Eres con mi todo lo mejor que hay en la vida Ya te imaginaba que este amor duraría Eres lo que quiero para siempre Tú no te sales de mi mente